Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo capítulo de Modern Combat 3 Fallen Nation, Fallen Amunation, no es buena eso, bueno, da igual, que sí, que estamos en la misión 10, después de la misión en la que comenzamos siendo francotirador, no éramos el que siempre somos, que es el de la unidad Phantom, no, éramos otra persona, al principio creo que sí éramos nosotros, o sea, digamos, los que somos siempre, que es Walker, creo que es, creo que es Walker, el que somos nosotros, normalmente, después fuimos otro que iba en un helicóptero, si se acuerdan, y que caímos, y creo que nosotros tenemos que ir a ese lugar, a lo que dice aquí, que es, bueno, a ver, leamos, porque aquí nos dan el contexto más o menos de qué es lo que está pasando, así que, misión 10, sangre en la arena, la unidad Phantom se despliega en Pakistán para confirmar la información acerca de su próximo objetivo, Edward Page, se trata de una operación militar encubierta en un país extranjero, dadas las circunstancias, creo, las circunstancias se refiere a que, lo que pasó con el helicóptero en el capítulo anterior, has recibido permiso para hacer lo que sea necesario con tal de evitar otro ataque en territorio americano, bueno, circunstancias se refiere a todo, básicamente, a todo lo que le está pasando, digamos, en el universo de Mortal Kombat 3, a lo que le está pasando a Estados Unidos, y a todos los ataques que están recibiendo, digamos, que las misiones en las que hemos estado, en Estados Unidos, son ataques que le están haciendo a Estados Unidos, pero bueno, ya, vamos, sangre en la arena, día 15, cabo James Walker, unidad Phantom, ubicación, aldea Gurnal, Pakistán, que es la misma aldea, ¿no?, en la que estuvimos bombardeando, se podría decir, o sea, estábamos manejando la torreta, así que vamos a darle, a ver, muévete, aquí estamos como en un campamento nosotros, has encontrado un camino que nos lleva directos a la aldea, en marcha, sigue a Washington hasta la aldea, ok, este tipo, Page, era de las fuerzas especiales, fue capturado por terroristas de Al-Aqraf, se cargó a los guardias, pero en lugar de fugarse, ha empezado a llamarse a sí mismo el fanático, en América una demonía imperialista, dice que prefiere morir como terrorista que vivir como cómplice, ok, ok, tenemos un puesto avanzado enemigo justo al frente, ok, ese no es el helicóptero en el que nosotros estábamos, creo que sí, ¿no?, creo que sí, ¿no?, sí, 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 exacto, exacto, es la misma línea de, de, digamos, de texto, digamos, de texto de diálogo, que tuvimos al final, si ustedes acuerdan, eh, que, que decían, o sea, que Hawk 2, que éramos los, los que estábamos en el helicóptero, se había caído, o sea, lo habían derribado, qué chévere, o sea, está chévere eso, que tenga continuidad, digamos, en cuanto a la historia, así las, las misiones, ¿sabes?, me gustaría hasta que en algún momento de pronto, hermano, están hablando muy duro, a mí me parece, eh, que en algún momento las misiones tuvieran, digamos, que se hicieran al mismo tiempo, ¿sabes?, que hicieras la misión desde varios puntos de vistas con diferentes soldados, eso sería chévere, en algún momento, ojalá haya alguna misión en este juego o en el Mortal Kombat 4 que sea así, ojalá, si no, pues, soñar, bueno, soñar no cuesta nada, ¿sabes?, como dicen, vamos, pero tendremos que ir a salvar a los que se cayeron del helicóptero si están vivos, ¿no?, claramente, ¿no?, granada, 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 si, soy huevo, en vez de alejarme, me fui para donde está la granada, creo que también iba con la esperanza de que me dijera que la granada, digamos, eh, o sea, para poder lanzar la granada, ok, bueno, vamos, ahí está, está chévere eso de que la continuidad sea directa, aquí llega este men, lo matamos, nos cubrimos aquí con estos, ahí, open your eyes, espérate que tiraron granada, me han matado, me han matado otra vez, vamos, espérate, se mató el mismo, se mataron entre ellos, porque la granada que tiraron mató a uno que estaba aquí, a ver, espérate, ahí, se tiró al suelo, vaya inteligencia, a ver, las animaciones de los enemigos, sinceramente, están muy chéveres, a veces están muy chéveres, como la animación en la que te disparan de cuando están caídos, esa está muy chévere, o sea, yo no he visto un otro juego Android que tenga una animación así parecida, a ver, espérate, 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 ahí, vamos, vamos, esta arma está buena, bueno, a ver, que le estaba dando de lleno al cuerpo y parecía que no le estaba haciendo daño, ahí, ok, espérate, creo que está en el último, ah, no, no, hay otra ya, ok, ok, vamos, está, se murió, no, creo que sí ya, vamos, a ver, con cuidado, con cuidado, a ver, sigue, pero, bueno, ahí va, que él está yendo para hacerla, se me están agarrando las balas, uh, tengo, uh, esto es como una SCAR, no, no, no es una SCAR, obviamente, estoy viendo la imagen allá arriba y obviamente no es una SCAR, o sea, hablo, hablo de SCAR refiriéndome a la, a la, al arma de Black Ops 2, si se acuerdan, si de pronto han jugado ese juego, esa arma que es súper chévere, o sea, el diseño del arma me gusta mucho, granada, ay, uff, vaya tirada, granada, vamos, granada, uff, creía que había más granadas todavía, y era que todavía había quedado el, funcionando el parada, a ver si de pronto veo a alguien por ahí, hermano, 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 uy, 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 pegate, 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 vamos, 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 ahí, vamos, creo que ahí se murieron los dos, a ver si ven acá, no, 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 que me fui descubierto, me fui descubierto, me descubrí, corre, 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 que no tengo munición, ahí está, ahí está, ya, 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 ok, wow, qué chévere esta arma, ha cubierto, ha cubierto, espérate, espérate, wow, qué chévere de arma, espérate, espérate, que ahí está, ¿no? ¿está aquí, no? Ahí está, quemado esta arma, es rara, 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 hermano, 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 me cubro, me cubro, me cubro, espérate, 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 espér Ahí creo que le di otra vez ¿Qué es un AK? No, el AK no, el AK no El AK ya nos quedó de experiencia en el capítulo anterior Que el AK tampoco es Una buena arma para mí, ¿no? Pero si yo nos encargamos de Joe Walker Washington De destruir estas baterías Antiaéreas Ok, tenemos que destruir baterías antiaéreas, ¿no? Primero tendremos que hallarlas Obviamente, como nos dice ¿Qué me imagino que van a salir enemigos? Ah, no, ¿dónde? ¿Qué? Ah, lo destruyó con C4 Ok, aquí hay enemigos Espérate Ahí están Esta arma está buena Como subfusil está bueno Como subfusil es buenísimo, hermano Espérate, espérate, espérate Ahí estamos Vamos, vamos Si notan de pronto que la música está más baja Aunque ya en el capítulo anterior ya la había bajado Pero es porque, o sea, está más baja porque la bajé Básicamente O sea, porque había notado que estaba como muy alta en los capítulos anteriores Así que Uy, espérate, espérate Como me están haciendo daño Ahí Antes de que se cubran Estoy viendo un tanque ahí rojo Ahí estamos No sé si habré matado mucho, pero A ver Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hasta ahí? Ahí estamos Ok Granada, 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 granada Ahí está Vamos, está arriba, está arriba Ahí veo un tanque Ok Se me murió por el tanque, ¿no? ¿Estamos? Esta arma me está gustando mucho La verdad A ver, a ver No soy la mejor persona utilizándola, pero Hermano, que hay gente a la izquierda Hay gente a la izquierda Creo, creo Según me dio la perspectiva por lo Por lo que me parecía que me habían dado de la izquierda ¿Si no? Si, si, si Si, ahí están Ok ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé dónde están, ¿dónde están? Voy a ir a ver Había uno Está, ok, ok Planquea al vehículo enemigo por la ruta alternativa Por la ruta alternativa Ah, ya, ya, ya Corre, 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 corre 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 Corre, corre, corre Ok, ok Lo que me está disparando es el equipo O sea, el El enemigo O sea, el enemigo El carro enemigo este Vamos Ahí está Ah, espérate Ahí está, ahí estoy viendo los tanques Hermano, le estoy dando los tanques No me jodas, que le estoy dando los tanques Pero nada Creo que la tiré, ¿no? Ahí está, ¿no? Le di al tanque O sea, le di a los tanques con la granada esa que tiré Bueno, que devolví porque no la tiré como tal Vamos, a ver, ¿por dónde más? Vamos a cabo Washington Ok ¿Por dónde? ¿Por acá? Ah, no Ok, tiempo de carga ¿Qué pasa? A ver, vamos Ok, nos trasladamos para algún lado Bueno, pasamos las puertas, me imagino, ¿no? Sí, las puertas que estaban aquí Ok, bueno, vamos Vamos, vamos Granada, granada, granada Vamos Ok, ok Hermano, no veo a nada Hay otra granada, no me puedo acercar porque no me va a matar la granada Ahí estamos Vamos, no veo a nadie Veo a este men aquí, pero no veo a nadie más Granada, granada, granada Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos A ver, a ver, a ver, a ver Y... Ahí estamos Ok, ok, ok Creo que ya, ¿no? A ver Sí, sí, sí A ver, confiemos en que si está avanzando es porque ya matamos a todos, ¿no? A ver, a ver, a ver Uy, 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 ahí todos juntos Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Cúrate, cúrate Es que no quiero repetir ahora, cúrate Ahí está, de arriba, de arriba Vamos vamos a hacer lo mismo que hicimos en una misión ya anterior no bueno para poder que ataque la gente para que ataquen con nosotros o sea que ataquen nuestros nuestro apoyo aéreo se podría decir no y ahí estamos de los que más nos joden porque no importa si estamos a cubierto igualmente no puede dar resiste a los ataques hasta que hasta que llegue el soporte a o sea tengo eso oleadas 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 van a aparecer infinitos y tengo que resistir hasta que llegue algo no hasta que está no pues se lo vi lo vi en el mini mapa ya me estaba dando la vuelta para matarlo pero bueno reiniciar punto de control donde aunque aquí bueno para testo antes del tanque no no antes de destruir estaba pensando que si era antes del tanque hermano cortecito cr7 vamos vamos trate para te para te para te para te para y se muere se muere se muere se muere se muere faltante está muerto no que faltan este de acá que falta poco falta poco falta poco creo se murió ok el de arriba está muerto granada están tirando mucha granada últimamente no mucha granada mucha granada ok 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 vamos granada 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 lárgate vamos muertos para que esto ya lo había pasado sería bueno hasta haberlo cortado pero ya que estamos vamos vamos harta hacer a resistir oleadas vamos con esto tengo balas tengo la acción para que lo destruyo como un hermano me hice daño que hueá para que ya aparecieron vamos espérate espérate que tenés cuidado porque estos mismos van flanqueando nos van flanqueando así que estamos vamos granada esta ok y lo madre maté el de arriba precisamente que buena que buena espérate espérate hermano que está pasando a los enemigos digo los amigos que estoy diciendo ah pues tampoco se demoraban tanto no vamos vamos voy a cambiarme de arma porque sinceramente me gusta más la otra hermano como no se murieron estos y acabaron de tirar una granada una granada un un misil y granada espérate ahí está se acabaron de tirar un misil aquí nomás o sea exactamente aquí donde estoy parado tiraron un misil hace nada espérate compa mátalo compa ese compa ya está muerto no espérate 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 que me estaba yendo creyendo que ya no había nada más y si todavía hay más vamos ok creo que si ahora si no ahora si creo no hay más pero hay que seguir avanzando vamos ok cuidado con cuidado con cuidado por aquí no hay nada por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no por aquí no parece no parece no parece que hay punto de control ok uy espérate este men se está cubriendo por algo no este men es bueno si este men es bueno uy espérate espérate que me maten a ver es que no los veo hay francotiradores hermano ah que me matan no soy tonto soy tonto igual había punto de control de nada si los francotiradores es que te quitan mucha vida así que vamos 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 aquí es aquí es aquí es espérate espérate es que no los veo hermano es que no los veo no los veo no los veo como me oculto de los francotiradores porque es que salgo y me disparan me disparan ya osea ya tengo dos tiros estamos atrapados tenemos un francotirador en el alto en el alto de aquella torre que torre tenemos a los rangers estipados por el fuego de los snipers pidiendo apoyo de aire apoyo de aire en el alto de aquella torre espérate confiado confiado espérate ahí estamos pero cuantas balas tiene este men infinitas es que parece que no paraban de disparar walker necesitamos confirmar de que el francotirador está muerto o que lo elimine si sigue vivo donde acá acá ok ok sobre el paradero de page negativo ok espero que no fuese el francotirador los necesitamos vio espérate ok no vi el mapa y ya vienen enemigos ok los dos muertos seguimos ah no hay mas creo si hay mas pero el compa lo puede matar hay dos mas espérate ahí esta creo que esta muerto vamos seguimos seguimos mucho enemigo mucho enemigo mucho enemigo mucho enemigo mucho enemigo diría yo que no se muere jimeno estamos ok 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 que lo tienes aquí al frente ok ya lo mataste ya la pande ok te sigo te sigo te sigo espera a ver cinemática no? ah no no y vas a hacer lo mismo ya? el libro de guerra del general Butler Peche estaba asesinado con él era el francotirador así que donde demonios que? donde le disparo? por allá? esta allá no? esta por allá creo no? el chiste no? porque le disparo y el único ángulo que tiene es el de allí interacción a donde? ahí estamos ok vamos a dar pero hemos encontrado a Peche Walker se esta acercando a él ah ese es mi compañero no? Cabo Washington ok hermano es que hay un gato en la puerta si ven que me caí recibido vamos para allá ok ocultate para para evitar al francotirador ok el francotirador esta ahí no? estoy en la puerta ok ok me muevo me muevo con cuidado me imagino que me tengo que agachar aquí para que el francotirador no me vea uy 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 con cuidado con cuidado con cuidado es que hermano me asusate porque el gato se asomo a la puerta hermano uy 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 ok ok vamos vamos uy 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 Uy, 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 nos agachamos y apuntamos un momentico, estamos, 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 uy, uy, que me matan, a ver, con cuidado, con cuidado, con cuidado, ahí estamos y listo, muerto, aquí a la izquierda hay otro, con cuidado, hay que ir con cuidado, uy, muerto, 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 tenemos todavía balas, tenemos todavía balas, estamos revisando, es el francotirador, ¿no? Uy, espérate, 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 enemigos ahí, ¿qué tengo que hacer, moverme para allá? Uy, con cuidado, corre, 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 vamos, creía que me mataban, pues si no me mataban, no me mataban ahí, me mataban estos, espérate que son dos, estoy viéndolos en lugar, manos que me muevo para evitar que me golpeen ellos, y no les doy, uy, 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 hay otro más, hay otro más, ahí está, ahí está, evito apuntar obviamente para ser un poquito más rápido, entre comillas, uy, 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 espérate, espérate, ¿qué? ¿cómo me dio? Granadita, granadita, bueno, granadita para nada porque después lo maté al final, ah, mira, rebotó y me mató a estos dos que estaban acá, y aquí está el franco, ¿no? Ok, te mueres, te mueres tú, aparece otro ahí, espérate, 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 déjeme recargar y déjeme recuperar vida, estamos muertos, te imaginas que hubiera sido el franco tirador, espérate, 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 aquí apareció otro ahí, no lo estoy viendo, no lo estoy viendo, espérate, está ahí, está ahí, vamos, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, ahí está, te mueres, ok, vamos, 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 acabo con Edward Page, ok, está aquí, ¿no? A ver, con cuidado, con cuidado, ¿Tengo mal recargar la alarma? Sí, Uy, cinemática, Uy, esto es Quick Time Event seguro, Así que, cabrón imperialista, Vamos, a ver, Ah, eso, eso, sabía, sabía, se, se notaba, se notaba que, que lo más probable es que hubiera Quick Time Event, A ver, a ver, Para la operación clip por K-Ultra, Uy, llegó alguien, ¿Tiene a Washington? No, Downs, Diga a Anderson, No tiene ningún sentido materiales en secreto, llegáis demasiado tarde, Tom está planeando una segunda oliva de ataques contra el imperio americano, La campaña se está coordinando desde el aeródromo de Pangun en Corea del Norte, Tu país va a pagar por todas las atrocidades cometidas en nombre de, Cierra la boca, terrorista de mierda, Vamos aquí, el señor Downs, Tenemos a Page y sabemos dónde se encuentra el general Tom, Os mandamos la información ahora mismo, Trofeo bloqueado, uno menos, Y aparece la, Aparece Page, En, 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 Encarcelado, ¿no? Está chévere, Bajas de enemigas, 95, Tiro a la cabeza 20, Puntería 11%, Tu tiempo, 19 minutos 35 segundos, El mejor tiempo, pues, El mismo, Porque es la primera vez que lo hago, Y, Más créditos para, De pronto, En caso de, Necesitar, Eh, Comprar munición, Tenemos, Así que, Yo creo que por hoy, Está bien, Está bien ya, 19 minutos de emisión, Mientras, Estoy comentando aquí, Es más tiempo, Bueno, Da igual, Así que, Yo creo que, Nos vemos en el próximo video, Ya, Volvemos a la tónica de emisión por cada, Bueno, En el capítulo anterior también fue solo una emisión, Pero, Digo, Volvemos a, A la normalidad de hacer una emisión, Por episodio, No como los, No, El anterior ya fue una emisión por, O sea, Fue una sola emisión, Pero igual, Los anteriores dos, Al anterior, Hermano, No sé qué estoy diciendo, Da igual, Así que, Yo creo que, No más por hoy, Nos vemos en un próximo video de mi canal, O en un próximo video de la serie, Así que, Hasta la próxima, Chau, Chau, Chau,